¿Sigues con vida? ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Mi loca! ¡Ahí estoy! ¿Qué estamos esperando? ¡Espera, no a mí! Soul, la nueva película creada por los estudios de animación Pixar, esta nos contará la historia de Joe, un músico que ha perdido su pasión, por la música es transportado fuera de su cuerpo y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda del alma infantil que aprenderá sobre sí misma. Y hoy te traigo algunos datos que tal vez desconocías sobre esta película, Soul, para que disfrutes y compartas con tus amigos. Comencemos. Esta película ha tenido muchos cambios de fecha, provocado por la contingencia, y pues al final se dice que el estreno será el 25 de diciembre en la plataforma de Disney+. El jazz es la clave. Como el protagonista es un profesor de música aficionado al jazz, este estilo de música juega un papel fundamental en la película, y para ello se han incluido canciones originales del músico de jazz John Batiste. La banda sonora la realizaron los ganadores del Oscar a Mejor Banda Sonora de la película Red Social, Dred Reznor y Archie Dross. Esta película se anunció con un entusiasmo muy grande. La película se presentó por primera vez en la expo anual de Disney D23, donde su director, guionista, productor y dobladores principales acudieron al escenario para promocionar esta película y anunciarla. Como sabemos, normalmente Pixar tiene películas para toda la familia, pero esta es la primera película de Pixar en confirmar su calificación por edades antes incluso del lanzamiento. Esta es la primera película donde anuncian que es apta para todo público antes de su lanzamiento. Y vamos a tener la misma fecha de estreno, así como intensamente. Al parecer, como sabemos, esta película fue dirigida por el mismo director, Pete Docter, quien dirigió intensamente y también ha dirigido nuevamente con la película de Soul, pues él tenía como planes de que también se estrenara el 19 de junio como se estrenó intensamente. Pero ya sabemos lo que pasó, se cambió la fecha de estreno de la película Soul. Disney siempre consulta sobre los temas sobre los que va a tratar sus películas, así como la película de Coco, que vinieron a México para investigar un poco sobre nuestra cultura y así realizar la película a lo más apegado o fiel a nuestras tradiciones mexicanas. Para esta película sobre el alma, el director y co-guionista Pete Docter dice haber consultado un instructor budista, un rabino, varios pastores cristianos e incluso chamanes. según cuenta la revista The Empire. Esos fueron algunos datos que he traído sobre la película de Soul que estaba pronto a estrenarse. Espero y te haya gustado el video. Si fue así, deja tu like, comenta, suscríbete para seguir viendo más videos como este. Y yo me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.